Aniversario Es un momento especial En donde la religión se consigue en el cuerpo Lo que vivimos ayer Es un hombre salvó Y veces me ha marcado Cuentos los dos y fracasos 22 años El sueño a mi me está hoy De mi bella y de mi corazón Corazón Si me ha recogido Es un mundo La vida Y no le gusta Es un plato Por que en lo que hacemos Estamos cumpliendo Y ahora no sé Sin ofrecer Agradecimiento A todos los que nos ponen Y no le amas De la mano Y no le amas De la mano Y al cansar La vida La vida Y le amas Adiós Por que se han huido Gringando de sales al mundo De nuestra cultura ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!